Bueno, pues ya lo hemos puesto a grabar Buenas tardes, hoy hemos quedado para Hablar de la próxima convención nacional La convención de Oriflame, el evento más importante Que nosotros tenemos A lo largo de todo el año Para nosotros es un momento muy especial Porque es desde Oriflame Cuando ellos reconocen el trabajo Nos presentan todo lo que va a venir el año que viene Y además nos dan una formación Va a haber masterclass, presentaciones Va a haber un montón de cosas Entonces, para poder ganarla La puede ganar cualquier persona Que quiera ir Ahora, es muy importante para poder ganársela Saber cómo hemos empezado el año Si nosotros estábamos dados de alta En el catálogo 1 del 2024 ¿Qué categoría teníamos en ese momento? En este caso Vamos a ver un poco El año pasado en el Hotel San Martín de Guán Este año Que sepáis que es en Alcalá de Henares En Madrid En un sitio súper chulo Vamos a pasar el día Y el hotel también es allí al lado En Alcalá ¿Cómo vamos a ganar? Para las personas Que cuando empezó el año Erais brand partner Recién inscritos Brand partner bronce Plata O oro Tenéis que conseguir Para ganar Esa primera plaza Es decir, para poder asistir a la convención Tenéis que alcanzar el título De platino ¿Vale? Título de platino Viene la mejor época del año Con lo cual Es el momento de hacerlo Además Por supuesto Mantener el título de carrera ¿Vale? Hasta cierre de año Si lo damos ahora Mantenernos en esa En esa categoría Hasta el catálogo 17 Tenemos que tener 12 personas Nuevas Inscritas A lo largo De todo el año ¿Qué quiere decir A lo largo De todo el año? Que esto empezó En el catálogo 1 Del 2024 Con lo cual Lo que hemos hecho Anteriormente También nos cuenta Tenemos que tener 12 personas nuevas Con primer pedido De más de 35 BP Y Por supuesto Dar nuestro título En el catálogo 17 También Además Todas las personas Lo pueden conseguir Por ventas ¿Vale? Con lo cual Durante El año Es decir Desde el catálogo 1 Hasta el catálogo 17 Se va a ir Acumulando La facturación Que habéis ido Haciendo Y Para poder ganar La plaza Hay que tener Un total De 12.000 BP Durante Todo el año Facturación Acumulada Personal Al final Es una manera De que podáis Conseguir La plaza Tanto Por nuevo título Es decir Por conseguir El brand partner Platino Que yo creo Que es lo más sencillo Bajo mi punto de vista O Por venta Ahora Si hemos empezado Ya como platino Team manager O team manager Senior En este caso Lo que tenemos Que alcanzar Es Un nuevo título Es decir Si empezábamos El catálogo 1 Como team manager Tenemos que conseguir El team manager Senior ¿Vale? En este caso Lo que tendremos que hacer Es tener 17 personas Nuevas En el A lo largo A lo largo de todo A lo largo de todo el año Que hayan hecho Ese primer pedido Y por supuesto Mantener el título Hasta cierre De catálogo 17 Como directores Para este caso Tenemos Soy ganador de la plaza física Bueno pues vas a asistir Desde el viernes 14 de febrero Hasta el domingo 16 de febrero Dos noches de hotel Además los directores Tenemos una copa De bienvenida El viernes 14 Vamos a tener un salón VIP Para los ganadores Con una comida Al día 15 Especial Regalos exclusivos Para todos los ganadores Y una posición preferente En el auditorio Y además La cena de gala Y la barra libre Que se suele tener Todos los años Ahora Este año Como cosa exclusiva Que a mí me ha parecido Increíble Y creo que es una buena opción Vamos a poder Comprar El early ticket Es decir Cuando vosotros entráis A hacer el pedido En la zona de tus Promociones Veréis que podéis Añadir Entradas ¿Qué es una entrada? El precio de la entrada Son 35 euros Y vais a poder Cogerlas Siempre Hasta No sé hasta que Nos cambien el precio Porque dijeron Que se pondrían Más caras Más cercano Cuando las plazas Estuvieran más cubiertas ¿Qué vamos a A tener? Bueno Pues Con este precio Vale Que tenéis ahí Como donde lo veis Lo que tenemos Es lo siguiente La entrada Al auditorio Con la compra Con la compra De esa entrada Al auditorio Quiere decir Que el día 15 Es decir El sábado Durante todo el día Podréis estar En todo lo que es La masterclass Las formaciones Los reconocimientos La presentación De nuevos productos Todas las novedades Es decir Todo lo que es La parte de formación Además Vais a recibir Un regalo exclusivo Por haber Ido A la convención Y vamos a tener Una comida Picni personal Para que se pueda hacer Durante el descanso Para que podáis comer Con lo cual Todo esto también Está incluido Lo único que no se incluye Es Ni quedarse a dormir Como hacen Las ganadoras De su plaza Ni tampoco El traslado Pero a nosotras Tampoco El traslado Aunque nos lo ganemos Tampoco incluye ¿Vale? Esto es una parte Muy importante Hay muchas empresas Que lo han hecho siempre Que han podido Comprar su entrada Para poder ir a verlo Y aprender Y seguir Aparte que el equipo Va a estar ahí Con lo cual Va a ser una cosa Como muy motivadora A mí se me ha ocurrido Que como Es en Alcalá de Henares Y es verdad Que a mí me pilla Muy cerca Si al final Decidís venir Y no tenéis La plaza ganada Que a mí me gustaría Que tuviéramos Todo el mundo En la plaza ganada Que fuéramos A la cena de gala Que tuviéramos Todo lo necesario Y que pudiéramos Disfrutar Del fin de semana completo En el caso De no ser así Pero si decidís venir Lo que hemos pensado Es coger Alguna especie Como de apartamento De esos turísticos En Alcalá de Henares Para compartir Y luego el domingo Que nosotros por la mañana Ya estamos libres Irnos a Alcalá de Henares Conocer todo lo que es Alcalá Y pasar Bueno pues un domingo Hasta comer juntas Y luego bueno Pues que cada una Pueda emprender el viaje Hacia su casa Entonces Esto ya deberíamos Ver un poco ¿Vale? Las personas que decidís venir Y las personas que queréis estar Esto es todo lo que se necesita Para Asistir A la convención Es decir Nada más Que crecer Como Dentro de De lo que es Oriflame Tener un título Con las personas Que necesitáis Para poderlo conseguir Así que os animo A que Empecemos a ver En qué título estamos Qué nos hace falta Y a partir de ahí Que podamos Empezar a trabajar Voy a dejar de grabar Porque sí que me gustaría Veros Y que podamos ver un poco Qué personas O Si os hace falta Más información Para poder Tener lo que es El El viaje ¿Vale? Voy a dejar De grabar ¿Vale? 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 ¿Vale?